Duro, bro, no, nada. Yo estaba pensando en que así como has tenido tantos picos altos, un viaje por el país, las conexiones, ahora el tema que salió, estamos moviendo Margarita, me parece. Margarita, sí. O sea, también has pasado por un momento, digamos, más o menos duro, que es el problema con Magal y cuando sales en TV y todo eso. O sea, yo creo que ahí como que los reporteros o quien sea que tenía que hacer una nota como que te agarró un poco desprevenido y te intentó por ahí como que... Sí, no tenía conocimiento de cómo es la prensa, tuve que experimentarlo solo y eso es que ya... Y soy una persona que aprende de los errores bastante, no soy una esponja, pero está a sí mismo, imagínate, este género que no es mío, lo he convertido en mío. Entonces ya aprendí la lección y ya sé manejar con la prensa que te graban lo que ellos quieren escuchar, arman su pauta y de las palabras cortan y ya son expertos en eso y te ponen lo que la gente quiere. Hay que tener cuidado ahorita con lo que se dice, no nos funden amigos ahí. Sí, menos es más a veces se va a decir. Porque ahora está de moda en un podcast que la gente recorta y hace como unos clips de 30 segundos y le mete los efectos de suspenso y pucha, se pierde cualquier cosa, bro. Se pierde, se presta. A veces las palabras tú dices sí y ellos te pueden hacer una pregunta y es otra cosa. No sabes cómo y terminas en no. No sabes ni lo dijiste, pero ahí te lo pusieron. Lo único que sí me dejaron cantarle un poquito de la... Bueno, el tema ya estaba hecho, el tema de la soplona estaba hecho. Y me dejaron cantarlo un poco y lo pusieron al aire, ¿no? Lo pusieron al aire, ¿no? Pero o sea, hay algo que dicen que no hay publicidad mala. O sea, ¿eso te ayudó con los shows? Sí, ayudó bastante. Pero aquí lo voy a negar. No hay publicidad mala. No, no hay, no hay. Ayudó bastante para que la gente también conozca mi trabajo musical que vengo haciendo, ¿no? Y también respete y apoye y priorice también en lo que estamos ahorita promoviendo. Promoviendo. Gracias.